Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. La segunda fase de vacunación contra el COVID-19 incluirá a 600.000 trabajadores del sector educación. El padrón de los que serán inmunizados ya se encuentra en el Ministerio de Salud. Incluye docentes, directores, auxiliares de educación y personal administrativo de colegios públicos y privados. Equipos de respuesta rápida son claves en estrategia para detección y tratamiento temprano del COVID-19. Las provincias con nivel de alerta extremo, muy alto y alto, son la prioridad en la operación territorial de ayuda para el tratamiento y aislamiento frente al COVID-19, denominada Operación Taita. Las acciones se desarrollan de manera focalizada para identificar personas vulnerables contagiadas y brindarles tratamiento temprano. La provincia de Puno ha sido incluida en nivel de riesgo extremo y las demás en riesgo muy alto. Por su parte, personal del MinSA recorre casa por casa en comunidades y barrios de la región Puno para la detección temprana de los casos de COVID-19. El objetivo es brindar el tratamiento temprano a las personas que han contraído la enfermedad y evitar su propagación. El robot Perseverance de la NASA se posó con éxito en la superficie de Marte, tras superar la peligrosa fase de descenso sobre el planeta rojo, conocida como los 7 minutos del terror. El viaje duró seis meses. Dos ingenieras peruanas, Rosa Ábalos y Melisa Soriano, integran el equipo que llevó al Perseverance a la superficie marciana en busca de algún tipo de vida extraterrestre. Se trata del mayor y más caro vehículo de exploración extraterrestre jamás construido. Esta también es una grata noticia. Los patinadores velocistas Ronaldo Camacho e Italo Sainz clasificaron a los Juegos Panamericanos Juvenil 2021. Ambos deportistas participan en el Panamericano de Patinaje de Velocidad Ibagué, que se realiza en Colombia. Tras una ardua competencia frente a campeones mundiales, Ronaldo logró la clasificación en la modalidad de velocidad juvenil, obteniendo el séptimo lugar. En la modalidad fondo, Ítalo Natural de Chiclayo logró su clasificación en la prueba 15.000 metros, mejorando inclusive su marca personal. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.p.